a todas. Es un honor para mí, dijimos a ustedes, porque hoy estamos compartiendo aquí con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con sus hijos, mis hijos. Y para mí es un orgullo, como dijo Pedro Sofán, que yo sea la culpable, pero no es tanto así. Aquí nada pasaría sin estos niños jóvenes, talentosos, lindos y dedicados que tenemos cada uno en nuestras casas. Estos chicos se desvivieron en los ensayos, durante el año, durante las clases. Ellos realmente se merecen mucho, más de lo que nosotros podemos darle. Nos gustaría darle de lo mejor, como cada uno queremos darle a nuestros hijos, pero ellos merecen que nosotros estemos aquí apoyándolos. Ellos no faltan los días sábados en los ensayos. Hemos pasado un tiempo de pandemia que a todos nos dolió, que a todos nos afectó en cierto modo. Puedo decir que nuestra familia de sonidos también se ve afectada, perdiendo a algunos miembros, ya sean madres, padres. Pero gracias a Dios hoy estamos aquí. Y con la alegría de ver a nuestros hijos. Ustedes se sienten felices también. Yo me siento sumamente emocionada. Les agradezco a ustedes la confianza por enviarla a sus hijos e hijas con nosotros. Y damos siempre lo mejor. Procuramos de hacer todo el esfuerzo. Uno que, aparte de que ellos aprendan música. Siempre mencionamos cuando el profesor diría que la música es una excusa nada más. No pretendemos que todos estos niños a la larga sean músicos. A mí me gustaría. Pero con tal de que ellos tengan este espacio, como solemos decir en Sonidos de la Tierra, un espacio seguro donde ellos puedan venir, compartir, disfrutar y, aparte de eso, aprender la música es un lugar, yo creo que, impagable. Así que yo les agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Agradezco a la presencia de los padres, los acompañantes, la señora intendenta, al secretario, cada uno. Les agradezco mucho la presencia y me gustaría que sigamos disfrutando del talento de cada uno de estos niños que han pasado por los sonidos. Algunos están aquí principiantes. Pero sabemos que en Sonidos de la Tierra, el niño que tenga un instrumento, que ya pueda tocar una nota, ya está dentro de la orquesta. Así que Dios se lo acabe también a ustedes. Hay que motivarles y aplaudirles fuerte siempre. Aplausos.